Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty, hoy les tengo el gran unboxing de este paquete de tres figuras y es nada más y nada menos que Spider-Man and His Amazing Friends, Firestar y Iceman y este paquete es muy especial para mí porque este es uno de los primeros Spider-Man que yo me acuerdo que veía de niño, me acuerdo especialmente acá a la Mujer de Fuego, a Firestar y a Iceman, el Hombre de Hielo y me acuerdo mucho que el apartamento donde vivían ellos se convertía en lo que era su base, su guarida, eso me gustaba mucho y no, estoy contento que pude conseguir este paquete de tres figuras, lo conseguí por HasbroPulse.com y se ven increíbles las figuras, yo ya tengo algunas versiones, bueno obviamente de Spider-Man tengo varias y ya vamos a estar comparando, también tengo a una versión de Firestar y una versión de Iceman y como ya saben estos paquetes nuevos vienen en una envoltura, en un paquete eco-friendly, nada de plástico, solo hay cartón y papel y ahí están las grandes figuras, me encanta mucho también el arte de esta caja y ahí podemos apreciar que las figuras vienen con algunos accesorios, no mucho, este Firestar viene casi con las mismas cosas que vino la otra figura que creo que salió el año pasado. Entonces vamos a abrir este tremendo paquete de tres figuras y mostrarle un poquito más acá el arte de este Spider-Man acá, por este lado que creo que es lo mismo acá, sí, bueno entonces vamos a abrir este paquetón y ahí sale, oh wow, ah miren, acá tenemos las licencias y todo eso, a ver, creo que no hay nada más acá adentro y ahí están las figuras, accesorios, manos, ahí podemos ver a las tres figuras, entonces vamos a sacar todo, todo, todo para que lo puedan apreciar. Entonces vamos a empezar con Firestar y se ve chévere la figura, está bien colorida, está delgadita, pero creo que tiene buenas proporciones, me encanta mucho el esculpido de ese rostro, es lo mejor de esta figura en mi opinión, ya vamos a ver la otra cabeza qué tal se ve, pero sí, me encanta, yo creo que buen esculpido, buena pintura, no hay muchos detalles en el traje, pero sí acá vamos a decir en el guante hay diferentes colores, obviamente rojo, anaranjado, amarillo, que viene a representar lo que es el fuego, igual en las botas. Entonces vamos a medir esta gran figura que está en sus 6 pulgadas y un poquito más, no llega a las 6 pulgadas y media y qué tal se mueve, a ver, a ver esos brazos, uy está un poquito durito acá, a ver, a ver este sí está bien, ahora déjenme mover un poco más, cuando hay que aplicarle calor, ah no, sí movió, pero siempre hay que tener cuidado muchachos, ya saben, la cabeza para aquí y para allá, muy bien, acá el pecho, sí, la cintura no se mueve, las piernas, a ver, ajá, vamos a mover esta parte del muslo, acá la rodilla y los pies, muy bien, ajá, sí se mueve bien, a ver esas manos, sí, la figura se mueve bien, yo creo que está muy chévere, bien colorida, pero una vez más tengo que decir que me ha gustado mucho el esculpido de ese rostro, ahí su máscara, sus ojos azules y su cabellera también está bien detallada. Entonces déjenme mostrarle los accesorios que vienen con esta figura, tenemos un par de manos extras, haciendo puños, tenemos los efectos del fuego, ahí de su poder, tenemos acá a su mascota que es Miss Lion, si no me equivoco, su perrita, está linda, también está bien detallada, acá su pelaje, bien, buen trabajo, se agradece y por último tenemos acá el otro rostro y este rostro está como más sonriendo, hay una pequeña sonrisa, yo creo que acá la tenemos en una pose de ataque, igual con las manos extendidas y acá sí está contenta, hay una pequeña sonrisa y también gran esculpido. Entonces ahora vamos a cambiarle pues de manos, de cabeza para ver qué tal se ve y acá está Firestar, le hemos cambiado de cabeza y de manos y se ve cool así en esta pose, una pose sencilla ahí con las manos en las cinturas y le hemos puesto esa tremenda cabeza que está sonriendo y que también creo que tiene un gran esculpido, lo mejor de esta figura son los esculpidos del rostro creo, muy buen trabajo, acá también podemos apreciar que han hecho buen trabajo con la cabellera, con su pelo ahí rojo, anaranjado y no, sí, ahí está la figura, está chévere, es parte de Spider-Man y sus Amazing Friends, sus super amigos, como le queramos llamar, en verdad no me acuerdo cómo le decíamos en español, pero bueno, qué vamos a hacer. Y acá está la figura, se ve muy chévere, pero la quiero ver con los efectos del fuego atacando ahí en una pose de pelea, entonces vamos a cambiarle de accesorios una vez más. Y acá tenemos entonces a Firestar una vez más, pero con sus poderes, con los efectos del fuego en una pose de ataque, una pose de pelea ahí tirándote sus llamas. Se ve súper cool esta figura. Yo creo que así la voy a posar, aunque me gustan mucho también estas poses así o así. Voy a tener que comprarle ahí su parador para poder posarla de esa manera. Me encantan mucho estas poses. Entonces acá está la gran figura y sí, me ha gustado mucho. Yo creo que de las tres no es mi favorita, obviamente, pero está muy, muy chévere, en verdad. Me ha sorprendido. Y entonces acá tenemos al tremendo Iceman. He tenido que poner la caja para que la figura no se pierda en el background. Y wow, esta figura sí está muy, muy chévere. Está bien, bien detallada. Y me encanta lo que han hecho ahí con la pintura. Los diferentes tonos ahí de ese, vamos a decir, celeste y un celeste oscuro. Vamos a decir las sombras que crea. Wow, gran, gran detalle. También han hecho un buen trabajo ahí con el esculpido de ese rostro. Esta figura está increíble. Buenas proporciones también. Es delgadita, pero tiene buenas proporciones. Y esta figura está en sus, vamos a decir, casi seis pulgadas y media. Casi, casi. ¿Y qué tal se mueve este tremendo Iceman? Así es como lo vamos a posar, tirando su hielo. Esos brazos se mueven bien. Y esta figura, a comparación de Firestar, sí tiene la articulación mariposa que mucho le gusta a todos los coleccionistas. Ahí para diferentes poses, muy chéveres. ¿Qué tal se mueve esa cabeza? Muy bien. Acá el pecho, acá sí podemos mover la cintura, a ver esas piernas ahí para extender, movemos el muslo, rodillas y pies. Muy bien, muy bien, muy bien. Y definitivamente lo que más me gusta de esta figura, una vez más tengo que repetir, es el esculpido ahí. Podemos ver sus músculos y la pintura, esos tonos de celeste y azul, esas sombras. Qué gran trabajo han hecho con esta figura. Y este figurón viene con poquitos accesorios. También viene con manos extras, ahí haciendo puños. Y con su, vamos a decir, su hielo con el cual él se moviliza. Y me hubiera gustado que manden algo, un accesorio más, como que se conecte este hielo a su mano. Eso hubiera sido muy chévere. Entonces vamos a cambiarle de manos, a ver qué tal se ve con los puños. Hagamos eso y acá tenemos entonces a Iceman, el hombre de hielo. Le hemos puesto ahí sus otras manos haciendo puños. Y lo he posado igual como viene acá en la caja, en la portada, corriendo con Spider-Man y con Firestar. Se ve cool así también. Vamos a decir que hasta ahorita es mi favorita. Pero ahora tenemos que mostrar al Spider-Man y vamos a ver qué tal se ve. Pero antes de mostrar al Spider-Man, lo tenemos que posar con su accesorio principal, que es su hielo. Entonces vamos a tener que poner las otras manos una vez más. Pero lo quería mostrar así, porque así también se ve muy cool. Entonces hagamos eso. Vamos a cambiarle de accesorios una vez más. Y entonces acá tenemos al tremendo Iceman, el hombre de hielo. Y me encanta cómo se ve así. Aún pienso que hubiera sido chévere que manden algo para conectar acá el brazo, la mano, con este accesorio. Pero de repente eso hubiera significado que esta base sea un poco más larga. Entonces ahí es donde vienen los problemas ahí para la gente que hace estas figuras. Pero igual la figura se ve increíble. Estoy muy, muy contento con este Iceman. En verdad se ve súper cool. Me encanta ese accesorio, obviamente, de acá de esta base de hielo. Pero una vez más tengo que decir que la pintura y el esculpido son lo mejor. Entonces ahora vamos a pasar a la última figura, que es el tremendo Spider-Man. En el hombre araña. Y me acuerdo acá mucho de su símbolo clásico. De ese dibujo animado, obviamente. Esto es lo que me acuerdo más, ese símbolo. Y la figura se ve muy, muy chévere. Gran esculpido. Gran pintura. Tengo que decir que mirándolo ahora, no creo que es de mis favoritos de este año. Creo que es algo... La cabeza me parece que está un poco chica. Un poquitito me parece que la cabeza está muy chica. Un poquitito. Solo ahí un poquitito. Pero igual está bien detallada. Gran diseño. Hay los detalles de la pintura, la máscara. Y la figura también tiene muy buenas proporciones, en mi opinión. Y no, sí. Miren ahí el detalle de las telas de araña en el traje. La musculatura. Sí, han hecho un buen trabajo con este Spider-Man. Y este Spider-Man está en sus seis pulgadas exactas. Es el más bajito de todas estas figuras. Está chato, está chaparro, así como yo. Y vamos a ver qué tal se mueve este figurón. Que también viene acá con la articulación mariposa. Muy importante para los coleccionistas. Ajá. A ver esa cabeza. Se mueve bien ahí, de aquí para allá. A ver esos brazos. Esas manos. Ajá. Sí, se mueve muy bien. No está durita. No está amactieza. Yo creo que las otras dos figuras están un poquito duritas. Pero esta está muy bien. Se mueve ahí el pecho. Acá también la cintura para arriba y para abajo. En vez de para los costados. Y eso obviamente es para las poses. Todas las poses que podemos hacer con Spider-Man. Acá los muslos. Las rodillas. Y los pies. Y esta figura no puede mover acá los dedos. No importa. Sí, se mueve muy bien este Spider-Man. Yo creo que sí. Y lo único que me fastidia es que creo que la cabeza está un poquitito chica. Solo un poquitito. Pero aparte de eso. Está increíble este Spider-Man. Entonces déjenme mostrarle ahí los pocos accesorios con los que viene esta figura. Tenemos ahí los puños. Y tenemos las manos extendidas. Bueno. Ah, no. En esta está tirando su tela de araña. Y acá las tiene extendidas. Yo creo que acá también tenemos una mano extendida y una mano tirando su tela de araña. ¿Hubiera sido chévere que manden telas de araña? Por supuesto. No lo han hecho. Yo creo que esa es otra falla. Aunque sea una hubieran mandado. Porque siempre, siempre hay espacio para eso. Pero esas telas de araña, esas que son delgaditas, ese plástico, hubiera sido chévere que manden. Entonces vamos a cambiarle a ver de accesorios. Vamos a ver qué tal se ve con los puños. Y acá tenemos al gran Spider-Man en una pose de pelea, una pose sencilla. Le hemos cambiado de manos. Le hemos puesto las manos haciendo puños. Ahí como diciendo, ven, ven, pues a ver, hay que agarrarnos ahí a puñetes. Se ve cool así. Pero en verdad yo lo quiero tener con las manos extendidas, tirando su tela araña. Pero no me ha llegado ni una tela araña. A ver, vamos a ver si alguien le puede prestar otra figura. Vamos a verlo entonces con otra pose. A ver qué tal. Y entonces acá tenemos al gran Spider-Man. Y lo he puesto ahí en la pose que vemos en la caja. Una vez más le hemos cambiado de manos en esa combinación de mano tirando ahí su tela araña. Y una mano extendida ahí como para apoyarse en la pared. O también saltando más o menos ahí, vamos a decir. Y esta pose es posible a esas tremendas articulaciones que le dan a este Spider-Man. Se ve súper chévere. Una vez más voy a decir que me fastidia un poco la cabeza que está un poquito chica. Y creo que no es de mis favoritos de este año. Está súper cool. Pero hay algo que no me convence. No sé qué es. Igual estoy contento de que esté en la colección. De que lo pueda tener al lado de estas otras figuras. Como es Firestar y Iceman. De este tremendo show que yo veía cuando era niño. Ese considero que es mi primer Spider-Man. Y está cool. Está muy cool la figura. Definitivamente la recomiendo. Si eres fan del show Spider-Man and His Amazing Friends. Estas tres figuras se van a ver chéveres juntas ahí en tu display. Entonces ahora acá tenemos a mis dos versiones de Firestar. Y como te puedes dar cuenta son exactamente lo mismo. La versión de la mano izquierda es mi versión nueva. Y sí, han usado el mismo esculpido en el rostro, en el cuerpo obviamente. Las diferencias más claras son en la pintura del cuerpo. El amarillo del cuerpo de la versión nueva es un amarillo más brillante, más claro. Mientras que la versión antigua tiene un amarillo más opaco, un poco más oscuro. Otra gran diferencia es en el esculpido de los rostros. Ahí sí, han tratado de cambiar algunas cositas en los ojos, en las expresiones. La versión antigua de Firestar también viene con varios accesorios, con sus efectos de fuego, cambios de manos y también con Miss Lion, su perrita. Y entonces acá tenemos a mis dos versiones de Iceman, el hombre de hielo. La versión de la mano derecha es la versión de los X-Men, figura que vino en ese paquete retro. Esta figura también está muy muy chévere. La pintura es un poco más brillante, vamos a decir que se parece un poco más como si fuera de hielo. Y esta figura también viene con una base de hielo que es exactamente lo mismo con la que vino esta nueva versión. Definitivamente estos son dos esculpidos distintos. La versión antigua se ve un poco más musculosa. La versión nueva está un poco más delgadita, pero igual tiene buenas proporciones como lo he dicho. Obviamente también distintos esculpidos del rostro. Lo único de parecido que tienen estas figuras son esas bases de hielo y los nombres, los Iceman. En verdad los dos están muy muy chéveres, tienen sus cosas buenas, sus cosas malas. Pero yo creo que me quedo, en verdad no sé, no puedo escoger. Ustedes díganme qué opinan, cuál les gusta más. Y entonces acá tenemos a mi nuevo Spider-Man con otras versiones de Spider-Man. A la mano derecha lo tenemos al lado del Spider-Man retro. Esta es una figura que me arrepentí de abrir porque el resto de este wave de toda esta serie le he dejado ahí en su caja bien chévere. Pero es un figurón, es uno de mis Spider-Man favoritos. Y a la mano izquierda tenemos al único, al incomparable, a la mejor figura del año para mí. Y es el Spider-Man japonés. Que se ve increíble, una gran pintura, un gran esculpido, un gran diseño. Yo creo que aún lo considero la mejor figura del año. Este nuevo Spider-Man en verdad está increíble. Me encantan las proporciones, la pintura, el diseño esculpido. Pero me fastidia un poco la cabeza. Yo creo que está un poquito chica. Las otras figuras que tenemos a sus costados yo creo que son superiores en muchos sentidos. Y entonces acá tenemos estos tres figurones que vinieron en este paquete triple. Son Spider-Man and his amazing friends. Y en verdad no sé si te las recomiendo. Yo creo que si ya tienes a Firestar y si ya tienes al Iceman. Y me imagino que como yo, que eres coleccionista, ya debes tener un montón de Spider-Mans. Obviamente si eres fan de Marvel y fan de Spider-Man, ya debes tener varios Spider-Man. Entonces, sinceramente no puedo decir que te recomiendo este paquete de tres al 100%. Especialmente si ya tienes a las figuras. Si ya tienes a Firestar, si ya tienes a Iceman. Y si eres fan de Marvel, fan de Spider-Man. Me imagino que ya debes tener varios Spider-Mans. Entonces, eso ya va a depender de ti. Si como yo eres fan del show. Si te trae mucha nostalgia. Como me la trae a mí. Y esa es la razón principal por la que compré estas figuras. Yo creo que se van a ver muy chéveres juntas. Ahí en diferentes poses. Pero en verdad, esta figura de Spider-Man, que es el personaje principal, no es el mejor Spider-Man que ha sacado Marvel Legends este año. En verdad, de estas tres figuras, yo creo que la que más me ha gustado es Iceman. Ahí por el esculpido del rostro, el cuerpo, la pintura, las sombras que le han puesto. Es una figura bien chévere. También obviamente me ha gustado Firestar. Y me gusta más que la versión antigua. Pero este Spider-Man está muy chévere, pero no es el mejor. Entonces, una vez más, repito. Comprar este paquete de tres va a depender de ti. Va a depender de cuánto te gustó este show. Si te trae mucha nostalgia como me la trajo a mí. Por eso las compré. Entonces, acá están estos figurones. Yo personalmente sí estoy contento. Yo sé que no son perfectas. Pero me trae mucha nostalgia, mucha felicidad poder tener estas tres figuras de ese show que yo veía de niño. Entonces, bueno, no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like. Acuérdense, estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty. Hasta la próxima.